Hoy estamos volviendo al lugar que nosotros propusimos el miércoles de la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, la primera moción que realicé yo cuando se empezó a tratar este tema era la vuelta a la comisión. Y veíamos venir las dificultades que iba a haber. En primer lugar, por todo un trámite parlamentario que había sido absolutamente deficiente, un trámite parlamentario que había sido absolutamente oscuro, que había llevado un dictamen de las comisiones donde los diputados y diputadas que firmaron el dictamen de mayoría, inclusive aquellos que lo hicieron en disidencia, ni siquiera sabían de qué se trataba. Y nosotros arrancamos el tratamiento de esta ley en el recinto pidiendo la vuelta a comisión y nos dijeron que no. El desarrollo de la propia sesión, lo que se dio ante la votación en general y muy especialmente hoy, con la seria deficiencia en el tratamiento de cada uno de los artículos, hizo que al poco de andar, ya habiéndose tratado el artículo 5, que el propio bloque oficialista haya pedido la moción de la vuelta a comisión. Esto es claramente una derrota parlamentaria por parte del espacio político del presidente Milley. Es importante aclarar que esto significa que todo vuelve atrás, o sea, ya no hay dictámenes, se vuelve a tratar el expediente como estaba originalmente y me parece que hay que mirar muy de cerca y esto también es en algún lugar un fracaso legislativo de todos aquellos que apostaban a que esta ley salga. Muy desprolijo todo, diputado. Pérdidas de horas, tratamientos, gente... No, bueno, eso es lo de... te digo la verdad, la cantidad de horas que nosotros pasamos aquí adentro tratando este tema, más allá de este desenlace, es sinceramente un tema menor. Nosotros lo hicimos con nuestro bloque, con una fortaleza en las convicciones muy profundas, con mucho análisis, se habrán dado cuenta hoy, lo afilado que estábamos en artículo por artículo, en lo inciso por inciso, sabíamos qué era lo que estábamos tratando, y al poco de andar nosotros dejamos claro que esta ley no estaba para aprobarse. Lo dijimos el miércoles pasado y lo ratificamos. Germán, se pidió el puerto... ¿Para usted? ¿Esa es una victoria? Mirá, a mí no me gusta hablar en estas cosas de victoria, me parece que sí te digo, es un fracaso de la estrategia legislativa. ¿Por acidad o impericia? No, no me importa cuál es el motivo. ¿Se asuraron sin saber que se quedó el voto? Sí me gustaría que podamos aprender de estas cosas. Y que el oficialismo aprenda de sus propios errores, así no se elegila. ¿Cómo analiza que el cuarto intermedio fue pedido antes de votar el artículo de privatizaciones? Había desarmado casi el artículo 5 y Pichetto había retado al oficialismo, le pidió que sea más flexible y fue el que llamó a cuarto intermedio. Bueno, me parece que en el artículo 5 el oficialismo y los otros bloques empezaron a tener en claro los riesgos que se corrían con esta ley de seguirse tratando de esta manera. Y también se dieron cuenta de algo que nosotros lo dijimos en todo momento, que nuestro bloque estaba dispuesto a tener un tratamiento artículo por artículo, inciso por inciso, con mucha precisión, sabiendo dónde íbamos, al hueso de cada una de las cosas que hablábamos. Y eso es lo que demostró después. Me parece que lo que ha quedado claro, y también le ha quedado a los otros bloques parlamentarios, que son parte de esta Cámara, que me parece que esta estrategia de trabajo de la ley Omnibus no debe volver a repetirse. Eso no sale extraordinario, no sale. A mí no me gusta andar haciendo, sinceramente, especulaciones sobre la cuestión futura, qué es lo que puede pasar. Ustedes saben que soy de adjetivar lo menos posible. Nuestra tarea es legislar, hacerlo bien. Lo hicimos muy bien desde nuestro bloque, en cada una de las intervenciones en comisión. Lo hicimos muy bien antes de la votación en general, y lo estábamos haciendo muy bien hoy. Cuando uno tiene un bloque político convencido de qué es lo que está haciendo, bueno, los resultados están a la vista. Ahora, no hay dictamen, no hay proyecto. ¿Hay ley, entonces, Germán? Es cierto que el pedido de cuarto intermedio, fue un pedido de cuarto intermedio, supuestamente para una reunión de todos los presidentes del bloque, y en el pasillo que iba hacia la presidencia, el presidente de la Cámara me dijo que era una reunión de ellos, no una reunión de todos. Yo desde chiquito aprendí de mi jefe político que nunca hay que ir a una reunión donde no te invitan. Una pregunta más, una pregunta más. ¿Se cae el proyecto para usted? ¿Ahora el gobierno va a adoptar, como se había hablado, diferentes proyectos para determinadas temáticas? No sé qué es lo que van a hacer. En términos parlamentarios, lo único que existe ahora es el expediente 25PE 2023, que es el proyecto original que mandó el Ejecutivo. Los dictámenes están caídos, la media sanción está caída en las votaciones general, y obviamente hay que arrancar de seguir.